Por no llevar el casco te quitan tres puntos. ¿Qué pasa? Que tienes más, ¿no? ¿Y caras? ¿Qué? ¿Cuántas caras tienes? Porque dejarte la cara en el asfalto no debe molar nada. Ni los sesos. Hay que darte paralítico. Póntelo si quieres dejar de vivir tonterías. Hazlo por tus amigos, yo que sé, por tus hijos. Y si te da igual, hazlo porque te ahorras 300 euros. Hay muchas razones para ponerte el casco. Elige la tuya y hazlo. No podemos conducir por ti.